El transfugismo es un fenómeno que acontece en muchos sistemas parlamentarios cuando hay una crisis de legitimidad de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos que hacen que muchos parlamentarios puedan, digamos, cambiar del criterio, discrepando con las agrupaciones políticas, lo cual expresa, por un lado, una libertad de opinión, libertad de expresión, más aún si ellos son electos por el pueblo y la titularidad del cargo parlamentario le pertenece al que ha sido elegido, ciertamente dentro de un partido. Y, por otro lado, claro, existe la necesidad de organizar el funcionamiento del Congreso a través de grupos parlamentarios, pero esta organización tiene que respetar precisamente estos derechos que tienen los representantes del pueblo a llevar a cabo una política. Más aún si es que a veces los grupos parlamentarios cambian de opinión de acuerdo a las ofertas electorales. Pero también estos son, digamos, los tránsfugas propios, pero también hay tránsfugas impropios, que son aquellos que por razones que no son ilícitas ni, digamos, entendibles, cambian de posición, dependiendo de las circunstancias y coyunturas, dejando atrás los lineamientos de campaña o de su propio partido. Yo creo que el reglamento conocido y modificado precisamente está afectando a quienes son personas disidentes en un sentido legítimo y propio, de discrepar de votos, por los casos que se han conocido, no los impropios. De ahí que creo que la sentencia del Tribunal Constitucional restituye los derechos de estas minorías, que también tienen derechos fundamentales como parlamentarios, a poder discrepar y en consecuencia se restablece el derecho y la democracia del funcionamiento de los miembros de los partidos en los grupos parlamentarios cuando disienten de sus liderazgos. En efecto, creo que el transfugismo, como digo, impropio, es lo que debe ser proscrito y así por ejemplo en el año 2000 hubo más de 10 congresistas que dejaron sus bancadas para pasarse a la bancada del partido gobernante en ese entonces, de Fujimori, pero a través de prebendas que el asesor presidencial, Daniel Montesinos, ofreció y obtuvo de muchos parlamentarios. De modo tal que eso es lo que se debe combatir, que haya un transfugismo impropio que afecta los derechos. Ahora, y se puede desalentar, se puede obviamente modigerar este tipo de medidas, pero no en la forma como creo ha realizado esta modificación del reglamento del Congreso porque atenta contra principios y derechos fundamentales de los parlamentarios disidentes. En efecto, ha trascendido parte, según tengo entendido, de la sentencia, los medios, y eso requiere primero una investigación, sea en la sede del tribunal, porque puede haber sido un robo también, y en las sedes por donde han sido difundidas. Claro, tampoco es la primera vez que acontece esto, de modo tal que ponen en evidencia la fragilidad de la institución donde la reserva del proceso tiene que mantenerse hasta que se expida la sentencia. Claro, no es como el Parlamento donde los proyectos se discuten, se debate públicamente. Este debate es colegiado y cerrado porque los tribunales hablan a través de la sentencia, no pueden hablar o deliberar para generar seguridad y predictibilidad en la decisión que vayan a tomar. Bueno, significa, me parece, un desconocimiento de los principios del derecho constitucional, donde el principio no es de división de poderes, sino de control y balance de poderes. Si no, entonces ninguna ley podría ser demandada de inconstitucional, que es lo que permite la Constitución, ni el tribunal podría declarar inconstitucional en la ley del Parlamento porque sobre ese argumento falaz entonces el Parlamento no tendría que obedecer nada. Entonces resulta lamentable que haya ese tipo de expresiones porque ponen en evidencia que el sistema democrático no es como Venezuela, donde manda solamente un poder, sino que es un control y balance que debe respetarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!